¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World, el regreso de la isla dinosaurio y la verdad que en el capítulo 2 el nivel fantasma si que era un troleo que nunca me esperaba que ni siquiera había recordado que pasaba eso. Así es, así que bueno, hoy vamos a continuar con el juego y espero que les guste. Y para todos que nos ven, así es. Ah, y también para el Zuka. Ya, entonces partamos con el nivel. A ver, como verán, vamos a jugar este nivel porque tienen que ver cómo se pasa esta cosa porque tiene algo oculto. Así es. Así que prepárense, voy a activar el Natalio. Voy a activar al Natalio por si acaso porque si no se escucha el Natalio es mejor activarlo al Natalio. Sí, es mejor activarlo, ya. Activimos al Natalio. Ja, ja, ja. Ya. Lo que deberemos hacer es, es buscar la nube. Bien, eso es lo importante. Sí, porque, a ver, el error que cometimos fue pasar el nivel muy rápido. Pero, este nivel tenía algo. Sí. Faltaba el checkpoint. Y... Y no sé qué más que se me olvida. Cuidado aquí. Cuidado. Y hay que estar siempre con la nube. Siempre, siempre. Ya, hay que estar preparados. Es ir hacia abajo. Tenemos que ir, la verdad, ahí. ¡Bien! Esto tiene que ser con la nube. Como que... No sé por qué esto, como que es demasiado troll. Siempre tenemos que tener mucho cuidado. Ah, con razón. Tiene muchos tubos. Es por eso. Ojo. Ok. Al parecer, la moneda está más adelante. La moneda, o sea, quiere decir, la llave. Cuidado con la llave. Eso. Eso. Siempre ir con calma. Eso es la quito en esos tubos. Es un chistoso. Bien. Y llegamos. Bien Un GG Eso Ahora si pasamos el nivel gente A ver Si no me equivoco El nivel que jugamos En el capítulo anterior También era troll Entonces este si es el nivel verdadero Hay que tener mucho cuidado Como que No se porque las plataformas están como invisibles Y después como que No se porque Ah ya Cuidado No Cuidado Uy pero en serio Ahí esta Bien Nada mal Aquí parece que tiene que ser lo mismo ¿No? Vamos a ver Ah si Como que se golpeó con algo invisible Ah ya Bien No se porque estos niveles De fantasma Tienen como acertijos Eso Me gusta como Como se Como se aciertan estas cosas Ahora si Eso Eso Mario Tu puedes Mario Y ahora si Nos vamos con el nivel Definitivo Si se preguntan Si esto es insave Bueno Al principio Puede que no Pero Puede que mas adelante Si Depende de los niveles O No como yo Jueguen Bueno Lo que sean Todos los niveles Puede que no Uy Cuidado Uy El Mario esta como Uy Uy en serio Por que Por que pusieron eso Por que pusieron eso Como que lo hicieron a propósito Nah Hasta ni un gato Lo podría pasar Uy Cuidado Nah En serio Jajaja Que No Inserio Hay que estar como Muy preparado Para esto Cuidado Ay no Ay A ver Que hay aquí Nada No En serio Hay que saltar Salta 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 Uy Que onda Con esta Transforma Uy Uy Que onda Con esto Nah En serio No Uy No Jajaja En serio Uy Esto requería Concentración De verdad Ay No lo creo Nos vamos Con el siguiente Nivel Pero al castillo Uy Como será El castillo Tengo mal Presentimiento Con el castillo Ya Uy Evolvieron Estas cosas Uy Perfecto Una Una capa No Ya Ya Uy Bien 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 Ay no Uy Que onda Con este Nivel Parece Fácil Uy Mira Como que el creador Como que Como que Es muy Genio Tan raro Con el jefe En serio Te mole Ay Ay Me me asusté Uff Casi me dio Un perro carniaco Jajajaja Y pasamos El castillo Se fue muy rápido Se fue muy rápido Y Y se logró Es Natalia Dando la victoria Bien Nivel de agua Tan pronto Mira Ay Se fue Vamos a solucionar Este problema Del sonido En serio Recuerden Cuando pase esto Es presionar Start Select Y luego Vuelve el sonido Del juego Así es Ya Ahora si Vamos con El ultimo Nivel Y espero Que no No decepcione Como que Siento que Este hack Está hecho Para mi Como que Siento que Si No se Que onda Paso Uy Siento como Que se me corto Uy No se Que onda Ya Disculpen Uy Que en serio Gente No se Que onda Me acaba De pasar Ah Es verdad Que La calidad De la grabación De De la capturadora De windows Tiene eso Si Como que Te llena Muy rápido La pc Ahí está El problema No quiero disculpar Por ese detalle En serio Pero disculpar Hoy Como que Se ve Muy bien Hecho En serio Aunque Estar Mucho cuidado Con los Pesisitos Pesisitos Por un final Cuidado Uy Casi Cuidado Uh Bien Por favor Uy Eso Ahí Ahí Mejor aún Y ahora ¿Dónde Me llevó? ¿Y esto? Ah Ya Me trajo Una vida En serio Ya Perdona Perdona El nivel Por esto En serio Lo perdono Cuidado Ay En serio Ya Agarremos La flor Ay Uh Uh No sé Qué onda Es demasiado troll Esto Estrellita Ya Ya Ahora Uh Uh Turu 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 直u Ja Ja Vamos Eso Se logró Tan pronto Ya Al final Cuidado Mira Lo sabía Y lo logramos Y es un GG Oh Uy Que onda Es Natalio Bueno gente Muchas gracias por vernos Y nos ver en un próximo capítulo De Super Mario World El regreso de la isla Dinosaurio Y ojalá que les haya gustado Así que Besitos Ya para todos Chao Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.